Muy buenas tardes, ¿cómo les fue con sus actividades del día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a checar. Dentro de las diferencias, tú debiste haber encontrado que se escriben en tercera persona las biografías y las autobiografías en primera. Las biografías se narran desde el nacimiento de esa persona. Las autobiografías no necesariamente se narran desde que nace. Se puede narrar a partir de algún acontecimiento importante o a partir de alguna fecha importante para esa persona. Las biografías la escribe alguien externo y la autobiografía la escribe la propia persona. Las biografías llevan una estructura, pero las autobiografías no necesariamente tienen una estructura formal, por así denominarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a iniciar desde que nació, entonces esto puede variar. El lenguaje puede ser formal o puede ser informal en la autobiografía y en la biografía siempre va a ser un lenguaje formal. Dentro de las semejanzas que yo investigué, encontré que las dos rescatan los hechos más relevantes de los personajes. Las dos son un texto literario y las dos relatan la vida de una persona. La otra actividad era realizar una opinión personal. Ahí yo destaco que, bueno, la biografía es escrita en tercera persona, la autobiografía en primera, y que al final de cuentas las dos relatan hechos reales de esa persona. Recuerda que tus actividades deben estar en el cuaderno, aquí están las mías, como te muestro, las diferencias de las biografías y autobiografías y las semejanzas. Espero que tú hayas tenido también muy buenos resultados y nos vemos la próxima sesión.